Bien, jóvenes. En el documento que yo les mandé a ustedes, hay unas indicaciones que usted debe seguir. Mire, yo le mandé primero a usted un documento donde está la guía y le pone las viñetas y demás. Eso es para que usted vaya leyendo porque eso le va a servir a usted más adelante. Sí, bien. El ejercicio dice ejercicio de repaso 1 Word 2007. Bien. Y yo le mando las indicaciones y el paso a paso a seguir, ¿cierto? En un documento aparte le mandé este de la bioseguridad que es el que usted va a trabajar. ¿Cierto que se los mandé? ¿Cierto? Bien. Este es el que usted va a trabajar. Quiero que me preste mucha atención a lo que usted va a hacer. Primer punto dice, bien. Dice que en un documento ingresar el siguiente texto. Ya yo le di a usted el texto. ¿Me está escuchando? Ya yo le di a usted el texto. ¿Usted qué va a hacer? Usted puede hacer así. Selecciona aquí o simplemente se va a poner el cursor en esta parte. Le da Control-E y selecciona todo el documento. Bien. Una vez que usted seleccionó todo el documento, dice que el texto debe estar en fuente, en fuente Vogue and Tokyo 11 puntos. ¿A dónde me voy? Me voy a Inicio. Me voy a Inicio. Le doy clic a Inicio. Y me dice a mí que la fuente es Bon Antokia. Dice Book Antokia. Bien. ¿Cómo hago yo esto? Fácil. Yo borro lo que tengo aquí y voy a escribir el tipo de fuente que me está pidiendo. Me está pidiendo Book Antokia. Ahí ya lo hice, ve, lo seleccioné. Y me dice que tiene que ser, jóvenes, me están prestando atención, y me dice que tiene que ser punto 11. O sea que quiere decir que tamaño 11. Bien. Ya hice el primer cambio que me estaban especificando. ¿Ok? Me está diciendo, la primera indicación es que en un nuevo documento ingresar el siguiente texto, fuente de letra Book Antokia 11 puntos. Dice que tengo que respetar los estilos aplicados en las distintas partes del párrafo. Bien. Ahí le pongo mi correo. También le puse la indicación a dónde me lo tiene que enviar. Luego dice que a biodiversidad yo le tengo que cambiar la letra. Me voy nuevamente. Resalto biodiversidad. Me voy nuevamente a inicio. Una vez que estoy en inicio, me voy a la fuente Times New Roma. Dice que la fuente es Times New Roma. Después que le doy a la fuente Times New Roma, dice que debe ser de 18 puntos. O sea que quiere decir tamaño 18. Si yo quiero, puedo ir aquí a aumentar tamaño de fuente o lo busco acá. Yo me voy a ir aquí a aumentar tamaño de fuente. Ya le puse los 18. Y luego dice que tiene que ser de color azul. ¿A dónde me voy para el color? Recuerde que cambiar el color de fuente es este que está aquí, mire? Color de fuente. Este que está acá es el resaltado del texto. Como dice que debo cambiar el color de fuente, me voy aquí. Dice que tiene que ser azul. Mi color azul es este. No dice que tengo que ponerle negrita, así que lo dejo así. Bien. Esas son las indicaciones que hay allí. Bien. Ahora me voy al siguiente paso. En el siguiente punto dice así. Realiza los siguientes puntos. Modificar el formato de la fuente del título principal. ¿Qué quiere decir esto? El título principal es la cumbre de la tierra de Naciones Unidas. ¿Cómo lo modifico? Lo agarro así. Miren, solamente el título. Lo selecciono y dice que la fuente tiene que ser Arial. Me voy aquí a inicio. Le doy donde dice Arial y dice que tiene que ser de número 22. Ajá. Dice que tiene que ser de número 22. Ahí está. Número 22. También me dice que tiene que ser el color rojo. Bien. Aquí me voy, selecciono y el color es rojo. Bien. Luego dice aplicar estilo cursivo al segundo párrafo. Mire bien. A modificar el formato de la fuente del título principal. Siendo Arial 22 color rojo la que debe especificar qué es lo que acabo de hacer. Luego dice aplicar estilo cursivo al segundo párrafo. Bien. ¿Cuál es mi segundo párrafo, jóvenes? Este donde dice la biodiversidad. Dice que le tengo que aplicar estilo cursivo. Me voy donde dice inicio y aquí le pongo el estilo cursivo. ¿Sí? Perfecto. Yo tengo que seguir las indicaciones que me están diciendo aquí. Esto se llama procesar un texto. Bien. Ya hice esa segunda indicación. Luego dice especificar subrayado por palabra al último párrafo. ¿Qué quiere decir especificar subrayado por palabra al último párrafo? Fácil, jóvenes. Fáciles. Subrayado por palabra al último párrafo es que yo tengo que subrayar palabra por palabra. ¿Cuál es mi último párrafo? A donde dice la biodiversidad. Mire yo qué hago. La. Me voy aquí a inicio. Subrayo. Luego me voy a biodiversidad. Me voy a inicio. Subrayo. Voy a maximizar esto para que usted me vea mejor. ¿Ve? Luego me voy a se pierde. Aquí. Me voy a inicio. Subrayo. Me voy aquí a pierde. Subrayo. Pero palabra por palabra. Tengo que ir subrayando. No subrayar completo. ¿Sí? Me voy a inicio aquí. Subrayo. Me voy aquí a debido. Inicio. Subrayo. Pero palabra por palabra. ¿Sí? Palabra por palabra. Me voy aquí a inicio. Subrayo. ¿Ve? Me voy aquí a deterio y oro. Inicio. Subrayo. ¿Ve? Me voy ahí. Inicio. Subrayo. Me voy aquí a fragmentación. Me voy a inicio. Subrayo. Me voy a D. Me voy a inicio. Y subrayo. O sea que debo subrayar todo el párrafo. Pero así como lo estoy haciendo. Palabra por palabra. Ahí voy a inicio. Subrayo. Bien. ¿Usted está prestándome atención? Bueno. Me voy aquí. Me voy a inicio. Subrayo. Bien. Me voy a la. Me voy a inicio. Subrayo. Aquí me voy sucesivamente. Aquí. No me está diciendo que haga un subrayado completo. Jóvenes. Miren cuál es la indicación que le está diciendo. Le estoy diciendo especificar subrayado por palabra al último párrafo. Es palabra por palabra. ¿Sí? Ahí está. Me voy a D. Me voy a inicio. Subrayo. ¿Ve? Especies. Allí. Me voy a inicio. Subrayo. Me voy a la. A inicio. Subrayo. Explotación. Le doy clic allí. Allí. Me voy sombreando palabra por palabra. Ve. Me voy a inicio. Me voy a inicio. Y subrayo. Y excesiva. Inicio. Subrayo. ¿Ve? Así me voy sucesivamente hasta subrayar. Pero palabra por palabra. Bien. Suponiendo que ya terminé. Voy al siguiente ejemplo. Dice. Dejar una línea en blanco entre cada párrafo del documento. ¿Qué es la línea en blanco? Usted se va aquí. Le da un enter. Se va aquí. Le da un enter. Se va aquí. Le da un enter. ¿Ya lo vio? ¿Ve? Ya ese es su siguiente. Dice. Dejar una línea en blanco entre cada párrafo del documento. Después que usted hizo eso. Escuche bien. Usted lo va a guardar el documento con el nombre ejercicio 1. Usted no le pone la palabra DOC. ¿Por qué? Porque ya una vez que usted lo guarda en documento. Ya eso es obvio que está en DOC. Entonces mire cómo usted va a hacer. Ya aquí está listo. Suponiendo que ya usted terminó ya de subrayar todo como le expliqué. Usted le se va aquí, jóvenes. Archivo. Si me están viendo. Guardar como. Documentos. Cuando usted va a documentos. Y ese bien. Usted lo va a guardar así. Usted lo va a guardar así. Dice que lo debe guardar. Ejercicio. ¿Cómo decía? La indicación. A ver. Vamos a buscar la indicación. Dice que lo tengo que guardar. Como ejercicio. Como ejercicio. Ahí está. Eje guión 1. Una vez que pongo ejercicio guión 1. Lo ven. Allí. Mire. Tengo que cerciorarme que diga documento. Mire. Documento acá arriba ya. Y le doy. Mire. Mire bien. Guardar. Ya. A mí me va a salir aquí esta parte. Porque yo estoy trabajando aquí rapidito para poderles especificar el contenido. Como ya existe. Ya yo lo tengo listo porque yo lo guardé con los otros grados practicando. ¿Ves? Pero ya. Una vez que usted le da documento 1 y le da guardar. Ya lo tiene listo. ¿Cómo le va a salir? Ya le muestro cómo. ¿Ves? Entonces. Esto es lo que usted tiene que hacer jóvenes. El paso a paso que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Debe hacerlo así. Guardar como ejercicio. En este caso es EJ guión 1. Lo guarda en documento y le da guardar aquí. A mí me sale así de copia. Es porque. Como les dije. Estaba trabajando con el otro grado. Y por eso lo tengo así. Bien. Regreso nuevamente al texto donde estaba. ¿Sí? Bien. La siguiente. Ahora les voy a mostrar los documentos. Cómo me quedaron. Que ya los tengo guardados. ¿Sí? Bien. Ya vimos esta parte. ¿Se ve el documento? ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Ahora me voy aquí. Lo voy a minimizar para que me comprendan mejor. El siguiente paso es este. Dice. Ya miren. Ya dejé la línea en blanco. Ya guardé. Enviar a la siguiente página el texto a partir de cada año. Bien. ¿A dónde dice a partir de cada año? Aquí. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted se va a parar aquí. Y usted va a enviar eso a la siguiente página. Ah, profesora. ¿Y cómo? Fácil. Usted se va a ir aquí a la pestaña donde dice insertar. Usted está viendo. Dice insertar. Usted separa donde dice cada año. Y usted dice aquí salto de página. Mire. Y ya le va a quedar. ¿Cuántas páginas le van a quedar? Le va a quedar una página y dos páginas. ¿Lo ve? Pero como usted está trabajando sobre ese documento. Usted si no lo ha hecho como yo que está dando clase. Yo si ya lo tengo guardado. Usted va a hacer el mismo procedimiento. Con este mismo documento. Adivine qué va a hacer. Usted va a hacer lo siguiente. Dice. Enviar a la siguiente página el texto a partir de cada año. Ya lo hizo. Le van a quedar dos páginas. Una vez que le quedan dos páginas, usted va a ir y dice. Ingresar el resumen, los datos del documento actual y guardar nuevamente. Usted lo va a guardar nuevamente con el mismo procedimiento que yo le dije. Usted va a ir aquí. Le va a dar archivo. Le va a guardar cómo. Se va de nuevo a documento. No le va a alterar nada. A mí me lo está alterando porque yo estoy trabajando sobre él. ¿Me explico? Entonces usted aquí. Ya lo va a grabar. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a grabar? Con el que ya usted tenía. Acuérdese que son varios documentos que usted me va a mandar. Ya mandamos el primero que era E-1. Que ese es el 1. Este cómo se llama. Eje. Miren que yo los tengo aquí guardados para que vean que ya yo los tengo guardados. Este es ejercicio. En este caso, E-G-guión y le vamos a poner 1-B. 1-B. En mayúsculas. Ahora le voy a buscar porque ya yo los tengo guardados. ¿Ve? Y se cerciora que diga aquí documento. Y ya una vez le da guardar. Yo no lo puedo hacer ahorita porque a mí se me va a salir que es una copia porque, como les dije, estoy trabajando sobre él. Si usted trabaja sobre él, no se le va a alterar nada porque usted no lo ha hecho. Usted no solamente tiene el documento que yo le envié. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? ¿Sí me estoy explicando bien? Sí. Bien. Entonces ya me voy aquí. Vamos al siguiente texto. Bien. Ya hicimos esa parte, hijos míos, ¿verdad? Ya hicimos esa parte. Bien. Dice en el documento, dice lo siguiente. Ya guardamos el documento ejercicio 1-B-Doc. A ver. Enviar el siguiente texto. Ajá. Bien. Sin salir del documento actual, borrar el último párrafo del documento. O sea que ya, este tema sí está sumamente fácil para ustedes. Aquí ya yo tengo que, sin salirme, borrar el último párrafo. Y entonces, ¿cómo lo guardo? Me voy a dónde. De nuevo, guardar como a documentos. Y ya lo guardaría como ejercicio 1-C. Me voy de nuevo. archivo, guardar como documentos. Y entonces, tengo que irme a ejercicio. ¡No! Muy bien.